El novio le dio a la novia un anillo de oro fino. Ella le dio su palabra, que vale más que el anillo. Sea todo gozo, alegría y contento, que os ha celebrado vuestro casamiento. Bueno, pues se cogía un rompo que tuviera como unos 30 centímetros de grueso y de 40 de largos, se redondeaba en la sierra, después se ponía en el torno, se le hacían las formas del torno, después ya se hacían las pinas, que es lo que sale arrimado, que eso se llama maza, lo del centro se llama maza, y salen ahí los rayos, que son como de 80 o 90 centímetros, depende de lo que se quisiera, y después puede llevar 10 o 12 rayos, y al terminar una punta del rayo, entra en la maza, hay que hacerle la escopladura, y después ya la otra punta entra en las pinas, y las pinas son la madera que va haciendo curva, porque cada pina a lo mejor puede tener 70 centímetros de larga, y entre todo, hacer la circunferencia que suelen tener las ruedas de los carros, según vaya a ser la rueda, y después lo que sí había que hacerle en el centro de la maza, que es lo mismo que se hace también, un hueco más ancho para meter el buje, que es un hierro redondo, que es donde ahí iba metido el eje del carro, y sobre ese eje rodaba, el eje rodaba sobre el buje, después, ya una vez que se tenía terminado de madera, ya que estuviera ahí armado, iba el herrero, y con una rueda que tenía él, como cuando van midiendo las carreteras, pues cogía la distancia que había todo alrededor de la rueda, y después ya iba a la fragua, cortaba las llantas de hierro, que solían ser de 7-8 centímetros por 2 de gruesa, y la tierra la redondeaba y la dejaba ya a la medida de eso, pero después iba allí a lo nuestro, a donde teníamos la rueda de madera, y teníamos en el suelo echado cemento, y allí hacían lumbre alrededor por donde iba a ir el hierro, y siempre lo hacían un poquito más grande, para que entrara justo sobre la madera, y a lo mejor no entraba primero, pero al calentarse con el calor ya entraba en la madera, y es que ya estaba bien en su punto, le echaban agua, lo enfriaban, y se achicaba el hierro y quedaba apretada la rueda. Esos rayos que decíamos no iban siempre horizontales sobre la masa, iban un poquito inclinados hacia el lado de fuera, para que la rueda, cuando fuera rodando, no arrimara a la engarilla del carro, y ya iban por el lado de fuera un poquito inclinadas, pero ya cuando estaban muy inclinados, además cuando eran viejas, le decían que tenían ova, la rueda, tenía ova, porque ya estaban haciendo mucha forma, que a lo de fuera ya se salía mucho. Después, por no andar con, cuando estaban ya flojas en verano, por no andar con los carpinteros arreglándolas y eso, las llevaban ahí a una charca que había, metían el carro un rato, y se iban echando, y le valía a pasar el rato para el día, para pasar los oficios que estaban haciendo en verano. No. No.